... Sírvase, doctora Alejandra, sea el respectivo llamado a lista para verificar quórum. Presidente, muy buenos días. Un saludo a los demás concejales presentes. A las personas que nos acompañan, damos apertura al acta número 5. Programada para hoy, 7 de febrero del 2017, llamado a lista. José Polido, Héctor Alfonso, presente. González, Osa, John Freddy, presente. Jarman, Ortiz, Juan Felipe, presente. Hernández, Parrado, Jorge, presente. Leones de la Carolina, ausente. Morales, Espitia, José Yesid, presente. Murcia Rojas, Daniel, Isaías, presente. Pineda, Panqueba, Natalia, ausente. Poveda, Garzón, José Humberto, presente. Rey, Rey Mario Germán, presente. Rincón Hernández, Alex Alfredo, presente. Cerrato, Ladeino, Carlos Julio, presente. Confirmo, señor presidente, quórum para continuar con la sesión. Habiendo quórum decisor y deliberatorio, debemos lectura al correspondiente orden del día. Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación de las actas 200 y 204 del 2016 y acta número 004 del 2017. Cuarto, elección del representante del Consejo Municipal de Villavicencio para el Comité Evaluador de conformidad con el artículo octavo del Acuerdo Municipal 320 del 2016, por medio del cual se crea la distinción Gramalote y se establecen estímulos e incentivos para los deportistas como reconocimiento a los deportistas más destacados del año en el municipio de Villavicencio y se editan otras disposiciones. Quinto punto, lectura de documentos y comunicaciones. Sexto punto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día, presidente. Ha sido leído el orden del día, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban los honorables concejales el orden del día. Aprobado el orden del día, presidente, continuamos con el siguiente punto. Tercero, lectura, discusión y aprobación de las actas 200 y 204 del 2016 y acta 04 del 2017. Acta número 200 del 4 de noviembre del 2016, hora de inicio, 8.30 de la mañana. El presidente Oscar Armando Alejo Cano haciendo las 8.30 de inicio la sesión plenaria ordinaria y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum. Primer punto, llamado a lista. La secretaria general, María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes. Confirma quórum, acta 200, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 4 de noviembre del 2016. Le dio el título y el encabezado del acta número 200. Ha sido le dio título y encabezado del acta 200 de 2016. Se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban concejales el acta 200. Aprobado el acta 200, continuamos con el acta 204 del 8 de noviembre del 2016, hora de inicio, 7.58 de la mañana. El presidente Álex Alfredo Rincón, siendo las 7.58 de inicio la sesión plenaria ordinaria y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum. Primer punto, llamado a lista. La secretaria general, María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes. Confirma quórum, acta 204, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 8 de noviembre del 2016. Le dio el título y el encabezado del acta 204. Ha sido, le dio el título y el encabezado del acta 204 de 2016. Se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban concejales el acta 204. Aprobado el acta 204, continuamos con el acta número 4 del 2017, hora de inicio, 7.58. El presidente Óscar Armando Alejo Cano, siendo las 7.58, da inicio la sesión plenaria extraordinaria y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum. Primer punto, llamado a lista, la secretaria general, María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes. Confirma quórum, acta 04, llamado a lista, sesión plenaria extraordinaria del 6 de febrero del 2017. Le dio el título y el encabezado del acta número 04 del 2017. Ha sido, le dio título y encabezado del acta 04 del 2017. Se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión. Aprueban los honorables concejales del acta 04 del 2017. Aprobada el acta 04, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Cuarta elección del representante del Consejo Municipal de Villavicencio para el comité evaluador, de conformidad con el artículo 8º del Acuerdo Municipal número 320 del 2016, por medio del cual se crea la distinción gran malota y se establecen estímulos e incentivos para los periodistas como reconocimiento a los deportistas más destacados del año en el municipio de Villavicencio y se dictan otras disposiciones. En este punto en el cual vamos a elegir el representante de los concejales de Villavicencio ante el comité evaluador para la escogencia de los mejores deportistas del año en el municipio de Villavicencio, se abren las postulaciones. Tiene el uso la palabra el concejal Carlos Julio Serrata. Gracias, presidente. Un saludo para usted, los integrantes de la mesa, honorables concejales, para postular al honorable concejal John Freddy González Sosa, señor presidente. Tiene el uso la palabra el concejal John Freddy. Muy buenos días. Un saludo cordial a todos mis compañeros, a las personas que nos acompañan. Presidente, acepto la postulación. Me siento muy honrado. Muchísimas gracias, concejal. Sigue en abierta las postulaciones. Tiene el uso la palabra el concejal Darwin Castellanos. Gracias, presidente. Saludo especial a todos los honorables concejales, mesa directiva, personas, unidades de apoyo que nos acompañan en el recinto. Presidente, para postular al cargo como miembro del comité evaluador para la elección del mejor deportista del año de Villavicencio 2016. Al concejal Jorge Hernández, presidente de los honorables concejales, teniendo en cuenta que el concejal Jorge ha sido autor de este acuerdo y tiene conocimiento de la composición y del fin de este acuerdo. Por eso, honorables concejales, postulo al concejal Jorge Hernández para esta designación. Gracias, presidente. Tiene el uso la palabra el concejal Jorge Hernández. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos mis compañeros, a la gente que nos acompaña. Agradecerle mucho al concejal Darwin Castellanos, quien fue el que me ayudó a construir este documento, que ustedes bien saben, los compañeros que viven del periodo anterior, venían organizándolo desde hace mucho tiempo. Con mucha alegría, logramos sacar adelante este proyecto de acuerdo con el apoyo de ustedes, con el apoyo de los concejales. Pero me doy la obligación de no aceptar la proposición. Lo agradezco, concejal Darwin. Yo creo que el deporte va a quedar bien representado en el concejal John Freddy, quien fue un hombre que le aportó muchísimo al proyecto de acuerdo. Y la intención mía era que se hiciera el acuerdo. La intención mía no era medir fuerzas aquí. Entiendo cómo es el sistema dentro de nosotros. Y le deseo éxito al concejal John Freddy, que haga un buen trabajo allá en este premio tan importante. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, concejal. Siguen abiertas las postulaciones. Anuncio que se va a cerrar. Se cierran las postulaciones. Vamos a crear la comisión escrutadora. Concejal Felipe Jarman, concejal Ale Rincón y concejal Daniel Murcia nos colaboran como comisión escrutadora. Doctora Alejandra, repartir las papeletas. Concejal Ale Rincón, Felipe Jarman y Daniel Murcia. Gracias. Bien, procedemos entonces con el llamado a lista para que los concejales depositen el voto en la urna. Albornoz, Barragán, José Ramiro, ausente. Alejo Cano, Óscar Armando. Beltrán, Normiguel Giovanni. Bobadilla, Piedradita Fabián. Carreño, Pedraza Carlos, ausente. Castellanos, Romero Darwin. Coque Chávez, Walter. Cuellar Pulido, Héctor Alfonso. González, Osa John Freddy. Jarman Ortiz, Juan Felipe. Hernández Parrado Jorge. León Estela Carolina, ausente. Morales, Espitia José Yesip. Murcia Rojas, Daniel Isaías. Pineda Panqueva, Natalia, ausente. Pobeda Garzón, José Humberto. Rey, Rey Mario Germán. Rincón Hernández, Alex Alfredo. Cerrato Eladino, Carlos Julio. Pedimos el favor a la Comisión Escrutadora, Consejal Ale Rincón, Consejal Felipe Jarman y Elmúrcia, hacer el conteo de entregar los resultados. Gracias. 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 Señor Presidente, informamos que se registran 11 votos a favor del concejal John Freddy González, tres votos en blanco y un voto nulo. Para un total de 15 votos. Gracias a la comisión escrutadora, doctora María Alejandra. Corresponde el número de votos al llamado lista. Bien, continuamos. ¿Sí corresponde el número de votos al llamado lista? Sí, señor Presidente, sí. Bueno, consejal... Si hay cuatro ausencias, 15 votos. Los que ya, como la votación que dio el... El resultado que dio el concejal Alex Rincón de 11 votos a favor del concejal John Freddy González, tres votos en blanco, un voto nulo. Y recordar que en este momento hay cuatro concejales ausentes del recinto. El concejal Albornoz, que estuvo al inicio de la comisión, ha manifestado que por motivos personales y de urgencia tuvo que retirarse del recinto. Gracias, señor presidente. Y para los demás compañeros concejales que representan al Consejo Municipal en los diferentes comités o consejos que hacemos parte. Continuemos, doctora Alejandra. Pasamos al siguiente punto, señor presidente. Lectura de documentos y comunicaciones. Anunciar que fue erradicada la ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 01 del 2017, por medio del cual se adaptan los beneficios tributarios establecidos en los artículos 305, 306, 356 de la ley 18.19 del 2016, presentado por los concejales Alex Rincón y Héctor Alfonso Cuellar. Ha sido anunciada la ponencia para el proyecto de acuerdo 001 del 2017. Doctora Alejandra, publicar la ponencia en la página del Consejo. Tiene el uso la palabra concejal Daniel Murcia, presidente de la Comisión Segunda Presupuesto y Hacienda Pública. Gracias, señor presidente. Un saludo especial para todas las compañeras y compañeros concejales. Doctora María Alejandra, para citar mañana, 7 de febrero, para darle... 8 de febrero, para darle trámite al proyecto de acuerdo 001 del 2007, por medio del cual se adaptan los beneficios tributarios establecidos en el artículo 305, 356 de la ley 18.19, después de sesión. ¿De la Comisión Segunda Permanente Presupuesto y Hacienda Pública? Después de la Administrativa. Ah, sí, después de la Administrativa. Queda convocada la Comisión Segunda Permanente Presupuesto y Hacienda Pública para mañana, 8 de febrero, después de Comisión Administrativa. Iniciaríamos el debate de esta iniciativa. Continuemos con el orden del día, doctora Alejandra. Pasamos al siguiente punto, presidente, proposiciones y asuntos varios. Estamos en el punto de proposiciones y asuntos varios. Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Jarman. Gracias, presidente. Un cordial saludo a usted, a los demás compañeros y a la comunidad general que nos acompaña. Plantear varios elementos, presidente. Nosotros nos hemos enterado desde el día de ayer de una sanción que la Superintendencia de Servicios Públicos le hace a la empresa de acueducto Estaba de alguna manera muy difusa esta situación, ¿cierto? Simplemente había una nota en El Espectador, pero ya la Superintendencia de Servicios Públicos ha sacado un comunicado oficial, ¿cierto? Que documenta y sistematiza muy bien las causales de esta sanción. Por ejemplo, dice, La empresa de acueducto de alcantarillado de Villavicencio, con su conducta, puso en peligro la prestación del servicio en más del 70% de la población villavicense, aproximadamente 450.000 habitantes, durante el tiempo del plan de investigación que estuvo vigente. La Superintendencia de Servicios Públicos encontró que el plan de emergencia y contingencia no cumplía satisfactoriamente la resolución 154 del 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Cabe recordar que en agosto del 2016, la bocatoma de quebrada onda estuvo totalmente fuera de servicio, pese a que la empresa de acueducto adelantó trabajos, el suministro normal solo se restableció después de 15 días, declarándose la calamidad pública. Pero más adelante enumera, ¿cuál fue el periodo donde realmente se revisa este tipo de omisiones? Las omisiones en el plan de contingencia que tuvo aplicación al menos desde diciembre del 2015, o con esto que es bien interesante, porque la administración ha venido planteando que es un tema de Héctor Ariel y de la anterior administración. Y aquí queda claro que no es del todo así. Las omisiones en el plan de contingencia y emergencia en la empresa de acueducto que tuvo aplicación al menos desde diciembre del 2015 hasta mayo del 2016. O sea, el periodo de investigación de la superintendencia cumple ambos gobiernos. Pudieron haber afectado más del 70% de la población atendida a través de 110.000 suscriptores debido a la insuficiencia e identificación de los eventos que amenazarían la prestación normal de estos servicios, así como la carencia de otros aspectos fundamentales en este tipo de planes. ¿Cierto? Entonces, si bien es cierto, hay que decirlo, esta investigación que hace la superintendencia inicia desde el 2015 por la violación de la resolución del Ministerio del 2014, también encontró que en el 2016 el plan de contingencia formulado por esta administración tampoco cumplía con los requerimientos específicos que contempla el decreto, la resolución. Bueno, esto, presidente, porque sí que es importante que el Consejo Municipal, tal vez no en estas sesiones extraordinarias, dada la rigurosidad y la temática para las cuales fueron citadas, pero sí en ordinarias, en el próximo mes, cite con urgencia la empresa de acueducto y diga realmente qué viene ocurriendo. Pero además hay que dar otro debate que a mí sí me parece mucho más interesante. Y es el siguiente. Si la superintendencia nos dice que realmente los problemas de la empresa de acueducto de Villavicencio son el sistema de captación y nosotros estamos caracterizados en el informe del 2015 que la empresa de acueducto de Villavicencio es la cuarta empresa del país con más pérdidas, ¿cierto? Por lo tanto, el metro cúbico es el quinto más caro del país. Aquí nos va a llegar a este Consejo Municipal una solicitud de crédito para cumplir el requerimiento del convenio con el Ministerio de Aguas, con el Viceministerio de Aguas, para modificar o para remodelar la planta de tratamiento de la esmeralda que es lo único que medianamente sirve en este acueducto. O sea, eso es como si yo tuviera un problema en la captación o en la entrada de la tubería de agua a mi casa pero lo que quiero es comprarme un tanque más grande. Pues el agua no me va a entrar, ¿cierto? Y peor aún si tengo fugas de tanque para abajo, ¿cierto? Entonces, esa es la primera discusión que valdría la pena dar y yo se la he escuchado también al concejal Calo Julio Cerrato. ¿Es prioridad para Villavicencio la remodelación de esta planta o realmente se trata de mitigar la enorme vulnerabilidad del sistema de captación, la prioridad y también el plan de pérdidas, ¿cierto? Esa es una discusión que hay que dar. Pero la segunda, los villavicenses no pueden seguir soportando la carga de estas contingencias que como se demuestra en el mecanismo sancionatorio de la superintendencia terminan perjudicando el bolsillo y las necesidades básicas de la gente y ahí es donde también vale la pena dar un debate. El artículo 137 de la ley 142 habla de que cuando no se presta el servicio por más de 15 días se tiene que, bueno, rebajar de la tarifa sustancial el cargo fijo. ¿Cuándo no se tienen este tipo de contemplaciones? ¿Valdió la pena analizar si en los periodos de más de 15 días que generó estas contingencias se desarrollaron estos descuentos del cargo fijo y si no, pues no es tarde para desarrollarlos. Yo creo que este tema yo lo traigo, presidente, en este asunto de proposiciones y asuntos varios, porque es un tema importante para la ciudad. Todos queremos a la empresa de acueducto, a la empresa pública, yo creo que más importante de Villavicencio, pero así mismo queremos que se maneje de la manera más óptima y eficiente frente a estas vicisitudes que no le toque pagar esta enorme multa por malos manejos que están comparados en la vigencia de 2015 y en la vigencia de 2016. Gracias, presidente. Gracias, señor concejal. Continuamos con el punto de proposiciones y asuntos varios. En este punto, quería, concejal Felipe Arman, usted el día viernes hizo una solicitud de que se le ilustrara a la plenaria el Estado de la convocatoria público de méritos para la elección del cargo de Contralor Municipal. Quiero manifestarle que el año inmediatamente anterior, después de aprobado el acuerdo 304 por el Consejo Municipal, la mesa directiva expidió la resolución 073 de 2016, donde se establecieron las condiciones para esa convocatoria público de méritos y después de esto se firmó un convenio interadministrativo con la Escuela Superior de Administración Pública, quien está adelantando en estos momentos este proceso. Ese convenio tuvo un costo de cero pesos para el Consejo Municipal y lo que quiero manifestarle, concejal, es que en el correo, al correo de cada uno de ustedes, compañeros concejales, vamos por Secretaría General a remitir o a enviarles a ustedes la resolución número 073 que incorpora el cronograma del proceso de esta convocatoria público de méritos. En este momento, tenemos que decir que el 29 de enero se dio la aplicación a las pruebas escritas. Están los inscritos, los candidatos, esperando que el día 8, eso quiere decir mañana, se publiquen los resultados de las pruebas escritas. Y ahí, sucesivamente, está todo el cronograma establecido entre Consejo Municipal, Escuela Superior de Administración Pública, que culminaría el día 1 de marzo con la entrega del listado de la sumatoria al Consejo Municipal para que proceda a hacer la entrevista que corresponde al 10% del Consejo Municipal. Por tanto, esta información será enviada a los correos de cada uno de los concejales para que sepamos cuál es el estado día a día respecto al cronograma de esta convocatoria público de méritos para elegir el controlor municipal. Tiene su palabra el concejal Carlos Julio Serrato. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, para dejar claro, presidente, que es que, de pronto, las personas que están ubicadas en la ciudad de Villavicencio, que están haciendo el concurso, que están participando del mismo, manifestarle a la opinión pública y a cada uno de los concejales que nosotros no tenemos, esta corporación no tiene ninguna posibilidad de saber cómo se mantienen los resultados, ya que cada participante tiene su PIN y le llega a su correo personal los datos de las pruebas en sus diferentes etapas que va a surtirlas a... Por lo tanto, quería dejar esa aclaración, señor presidente. Gracias, concejal. Continuamos en el punto de proposiciones. Asunto varios. Estamos en el último punto de proposiciones y varios, presidente. Continuemos. En primer lugar, saludar al concejal Carlos Carreño, quien se encuentra en el recinto. Y en segundo lugar, el presidente, el concejal Felipe Jarman, también había solicitado en días anteriores el acta relacionada al proyecto de acuerdo 045 del 2016. Esa se enviará en el día de hoy. Recordar que mañana la comisión administrativa ha sido convocada para hacer la aprobación de las actas respectivas. No hay más proposiciones, presidente. Continuamos. Queda agotado el orden del día. Se ha agotado el orden del día. Se levanta la sesión. Y quedamos convocados para mañana, miércoles 8 de febrero, 7 y 30 de la mañana. Gracias. 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 Darle trámite a esta citación. Un saludo especial, doctora María Alejandra. Sírvase a llamar a lista para verificar curo. Señor presidente, muy buenos días. Un saludo a los concejales y demás asistentes a este recinto. Damos apertura al acta número 2 de la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública, llamado a lista. Albornoz Barragán José Ramiro Ausente, Alejo Cano Óscar Armando Presente, Cuellar Pulido Héctor Alfonso Presente, Hernández Parrado Jorge Presente, Castellanos Romero Darwin Presente, León Estela Carolina Ausente, Murcia Rojas de Melisa Díaz Presente, Confirmo Señor Presidente Cuórum para continuar con la sesión. Habiendo cuórum decisorio y deliberatorio, señora doctora María Alejandra, sírvase a leer el orden del día. Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación de las actas 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del 2016. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día, presidente. Leído el orden del día, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión. ¿Aprueban los honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública? Aprobado el orden del día. Continuamos con el siguiente punto. Tercero, lectura, discusión y aprobación de las actas 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del 2016. Acta número 16 del 8 de noviembre del 2016, hora de inicio, 3 y 10 de la tarde. El presidente Oscar Armando Alejo Cano, siendo las 3 y 10 de la tarde de inicio de la sesión de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum. Primer punto llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta número 16 del 8 de noviembre del año 2016, le dio el título y el encabezado del acta número 16. Le dio el título y el encabezado del acta 16, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban los honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Aprobada el acta 16, continuamos con el acta 17 del 9 de noviembre del 2016, hora de inicio, 8 y 10 de la mañana. El presidente Oscar Armando Alejo Cano, siendo las 8 y 10, da inicio a la sesión de Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública que solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum, primer punto llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta número 17, llamado a lista, sesión del 9 de noviembre del año 2016 de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública, le dio el título y el encabezado del acta 17. Le dio el título y el encabezado del acta 17, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban los honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Aprobada el acta 17, continuamos con el acta número 21 del 16 de noviembre del 2016, hora de inicio, 8 y 35 de la mañana. El presidente Oscar Armando Alejo Cano, siendo las 8 y 10, da inicio a la sesión de Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum, primer punto llamado a lista. La secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta número 21, llamado a lista, sesión de Comisión Segunda Permanente de Hacienda Pública, del 16 de noviembre del 2016, le dio el título y el encabezado del acta número 21. Le dio el título y el encabezado del acta 21, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban los honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Aprobada el acta 21, continuamos con el acta número 22 del 17 de noviembre del 2016, hora de inicio, 8 y 35 de la mañana. El presidente Oscar Armando Alejo Cano inicia saludando a los presentes, solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum, primer punto llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López, da inicio a la sesión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública, confirma quórum, acta número 22, llamado a lista, sesión del 17 de noviembre del año 2016, le dio el título y el encabezado del acta número 22. Le dio el título y el encabezado del acta 22, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban los honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Aprobada el acta 22, continuamos con el acta 23 del 18 de noviembre del 2016, de la sesión de Comisión Segunda de Presupuestos y Hacienda Pública, hora de inicio, 8 y 40 de la mañana. El presidente Oscar Armando Alejo Cano, siendo las 8 y 40 de inicio, la sesión de Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública, y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum, primer punto llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta 23, llamado a lista, sesión del 18 de noviembre del año 2016, le dio el título y el encabezado del acta número 23. Le dio el título y el encabezado del acta 23, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban los honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Aprobada el acta 23, continuamos con el acta 24. Del 24 de noviembre del 2016, hora de inicio, 8 y 10 de la mañana, el presidente Oscar Armando Alejo Cano, siendo las 8 y 10 de inicio, la sesión de Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum, primer punto llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta número 24, del 24 de noviembre del año 2016, le dio título y el encabezado del acta número 24. Le dio el título y el encabezado del acta 24, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban los honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Aprobada el acta 24, continuamos con el acta 25 del 28 de noviembre del 2016, de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública, hora de inicio, 4 y 16 de la tarde, el presidente Oscar Armando Alejo Cano, sesión de las 4 y 16, da inicio a la sesión de Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública, y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum, primer punto llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta número 25, llamado a lista, sesión del 28 de noviembre del 2016, le dio el título y el encabezado del acta número 25. Le dio el título y el encabezado del acta 25, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban los honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Aprobada el acta 25, continuamos con el acta 26. Del 29 de noviembre del 2016, hora de inicio 7.13 de la noche, la presidenta Estela Carolina León, siendo las 7.13 de la noche de inicio de la sesión de Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública, y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum, primer punto llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López, inicio saludando a los presentes, confirma quórum, acta número 26 del 29 de noviembre del año 2016, le dio el título y el encabezado del acta número 26. Le dio el título y el encabezado del acta 26, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban los honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Aprobada el acta 26, continuamos con el acta 27. Del 3 de diciembre del 2016, hora de inicio 8.38 de la mañana, el presidente Óscar Armando Alejo Cano, sin de las 8.38 de inicio de la sesión de Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública, y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum, primer punto llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma el quórum, acta número 27, llamado a lista, sesión del 3 de diciembre del año 2016. Le dio el título y el encabezado del acta número 27. Le dio el título y el encabezado del acta 27, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban los honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Aprobada el acta 27, continuamos con el acta 28 del 7 de diciembre del 2016, hora de inicio, 4.12 de la tarde, el presidente Óscar Armando Alejo Cano, sin de las 4.12 de anicio de la sesión de Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública, y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación del quórum, primer punto llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta número 28, llamado a lista, sesión del 7 de diciembre del año 2016, le dio el título y el encabezado del acta número 28. Le dio el título y encabezado del acta 28, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban los honorables concejales, miembros de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Aprobada el acta 28, presidente, ya hay que informar de que con este acta número 28, ya se dan por culminada la aprobación de las actas pendientes del año 2016, de la Comisión Segunda Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Pasamos al siguiente punto, cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Valga la pena anunciar, presidente y concejales, de la radicación de la ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 01 del 2017. Siguiente punto, quinto, proposiciones y asuntos varios. Tiene la palabra el honorable concejal Héctor Cuellar. Gracias, presidente. Saludo para los compañeros de comisión y las demás personas que se encuentran presentes en el recinto. Presidente y secretaria general, es para que, como mañana es el primer debate del proyecto de acuerdo 001 del 2017, en el mismo, en la ponencia, se requiere la presencia para que haga la exposición y sustentación del proyecto de acuerdo de la Secretaría de Hacienda, la doctora Oli Forero. Entonces, para que se solicite y se invite a la Secretaría de Hacienda para que mañana esté presente, exponiendo y sustentando este proyecto de acuerdo en la sesión de la comisión de presupuesto. Muchas gracias. Doctora María Alejandra, tomar atenta nota y notificar a la doctora Dolly Forero, secretaria de Hacienda, para que nos acompañe mañana en el primer debate que vamos a darle al proyecto 001 de la Comisión Segunda de Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Seguimos con el orden del día. Estamos en el punto de proposiciones y asuntos varios. No habiendo más proposiciones, queda agotado el orden del día. Siendo las 8 y 21 del 8 de febrero del 2017, damos por terminada la sesión número 2 del 2017 de la Comisión Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Gracias. 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 Gracias.